más queridos amigos de este canal qué bueno que estés por aquí nuevamente me alegra que le hayas dado clic a este vídeo para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal a diario ya que gracias a esto es que este canal crece cada día en número de suscriptores y en números de estadísticas para nosotros este apoyo que nos brindas diariamente compartiendo viendo nuestros vídeos es muy gratificante ese apoyo tan grande que no estás hoy quiero traerte en este vídeo ideas elaboradas en madera palé madera palé reciclada recuerda que el palé reciclado pues se puede reutilizar para realizar muchos proyectos entre ellos muebles como estos que ves aquí muebles para la sala sillas comedor mesas espejos ideas para jardinería y muchas otras ideas que te van a encantar y que podrás realizar tú mismo desde la comodidad de tu vivienda y generar ingresos también vendiendo todos estos productos o darle un toque acogedor a los espacios de tu vivienda estas hermosas sillas que puedes realizar para la terraza para el patio de tu casa utilizando palé estos muebles maravillosos que están de lujo simplemente puedes adaptarle unos cojines y esa forma puedes colocarlo ahí en la terraza de tu casa dando un toque acogedor a ese espacio en este mueble también sencillo de realizar utilizando 34 palé lo vas a cortar a la medida exacta ya sabes que las medidas no es necesaria que te las demos acá porque ya eso va a depender del lugar donde lo vayas a colocar ya tú daré las medidas exactas que necesitas mira esta casita o cabañita para la terraza también para el patio estos columpios que también son muy útiles y muy sencillos de realizar para un patio un jardín que se ven de maravilla le dan un toque acogedor y un toque de lujo así que puedes tomar todas estas ideas inspirarte con ellas y realizarlas ya sabes que el pal es una unidad de carga una vez terminada su vida útil muchos de ellos son reciclados lo puedes conseguir de pronto en basureros o lo puedes conseguir en una parte donde vendan digamos que madera de segunda ahí lo vas a conseguir a un buen precio obviamente hay países donde se consiguen más fácil por ejemplo acá en el país donde nosotros vivimos en colombia es muy sencillo conseguir este tipo de pales reciclados a un buen precio digamos que económico para poder realizar todos estos proyectos inclusive a veces muchas empresas los botan y ahí los los puedes reciclar y realizar muchos de estos proyectos esta repisa que también están muy fáciles de hacer con madera reciclada muy bonitas así que puedes inspirarte con todas estas ideas ya sabes no olvides dejar tu like y tu comentario compartir en este vídeo en otras redes sociales para que más personas puedan verlo puedan inspirarse al igual que tú sabes que el apoyo con el que nosotros contamos solamente es el apoyo de ustedes a ese like ese comentario esa suscripción que realizan a este canal así que queda hasta el final de este vídeo ya sabes que puedes guardarlo para que puedas verlo más adelante comienza tu propio emprendimiento comienza a decorar tus espacios vamos a cuidar el medio ambiente reciclando vale de esta forma creando útiles y maravilloso decoración para nuestra casa también como casitas para perros como lo que puedes ver en este vídeo o estos muebles sensacionales que te traemos acá gracias por estar aquí gracias por compartir vemos en el próximo vídeo que me dio los bendiga bye bye